Dice, lleva la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todo el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la amarela, ya pitaíta, y taíta, una bochilita. Como recién salido de, del conjuro, o de las noches del demonio, vea. Bien, man. Ahí está bien satánico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estas son las 7 pinturas más perturbadoras de Cuba. Vean como que te perpleja el alma, ¿no? Como que... Me va a comer tu cerebro en la noche. Me encanta, ¿no? Me encanta, ¿no? Pero el que se gana en el primer lugar es... No, no... Dejen aquí abajo en los comentarios que opinan de las pinturas. Le dices, traes más artistas seguido. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Aeropuerto Internacional José Martí, Habana Tienen comida, refrescos Aeropuerto Internacional José Martínez A la siguiente que vuelvo a regresar Andaba buscando del check, fumándose su cigarro Ya en el mercadito vi muchas cosas que la verdad si se me atapó comprar pero Pero dije pues luego no y ya el último día pues no tuve tiempo de regresar y pues me quedé sin cosas así que Pues en el siguiente viaje no La zona de internet chicos Muy difícil encontrar la internet No 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 Ya estamos por abordar a Guadalajara Nuestro chófer que nos iba a llevar Salimos del aeropuerto de Guadalajara Para encontrarlo Y me voy, me voy, me voy Que onda, gracias por ver este video Acuérdense de suscribirse, darle like, compartan Nos vemos en el siguiente, bye